Mientras tú vas Mientras yo viva Nos amaremos Mejor que ayer Será nuestro edilio cada día Más tierno y más dulce vida mía Será canción del alma Que cante el corazón Será canción del alma Que cante el corazón Saludos para todos mis amigos En el lago agrio En la parroquia eleno Con mucho cariño De parte de Washington Estrada Tanto te quiero Y tanto te adoro Que no podría Ni un solo instante vivir sin ti Y así, así con todo el alma Con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Y así, así con todo el alma Con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Ay, ay, ay Consentimiento, rocolero Y así, así con todo el alma Y así, así con todo el alma Con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Y aún amarnos mucho más Y así, así con todo el alma Con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Que bonita canción que nos acaba de interpretar El pasillo canción del alma Claro, en esta vez estamos con un gran amigo Desde el oriente ecuatoriano Desde el lago agrio Como es Washington Estrada Bienvenido Así es Javier, desde el lago agrio Muchísimas gracias por la invitación A este escenario muy bonito por cierto Gracias por dejar interpretar nuestros temas Y muy gustoso de estar aquí En este escenario Javier Claro que sí Esta es la casa del artista Artistas, compañeros Cuando quieran venir Estamos aquí Las puertas abiertas De artistas criollos Claro que sí Vamos a continuar con la siguiente canción ¿Cómo se titula la siguiente canción? Claro que sí Javier El siguiente pasillito es Encrucijado Vamos a escucharle Mucho cariño Vamos a escucharle Siento un dolor Aquel más grande de mi vida Al recordar cuando mi hogar se destruyó Perdí a mi esposa Perdí a mi esposa Perdí a mis hijos Que eran mi vida Encrucijado Al cruel destino Me encuentro yo Perdí a mi esposa Perdí a mis hijos Perdí a mi esposa Verán mi vida Encrucijado Al cruel destino Me encuentro yo Tal vez a ella podría arrancarla de mi memoria Buscándome otro amor para olvidarla Pero a mis hijos sangre de mi sangre Vida de mi vida y con la muerte podré olvidarlos Pero a mis hijos sangre de mi sangre Vida de mi vida y con la muerte podré olvidarlos Tal vez a ella podría arrancarla de mi memoria Buscándome otro amor para olvidarla Pero a mis hijos sangre de mi sangre Vida de mi vida y con la muerte podré olvidarlos Pero a mis hijos sangre de mi sangre Vida de mi vida y con la muerte podré olvidarlos ¿Alguna experiencia con esa canción o solo le gustó? Bueno, el tema es un tema muy hermoso Muy hermoso que siempre que lo escuchaba Pues me causaba impresión y dije no, yo tengo que grabar ese tema Y bueno, sí, algo similar me pasó Pero gracias a Dios La vida continúa La vida continúa y así es Y así es la vida siempre Muchas gracias, claro que sí Muchas gracias por estar conectados Artistas Criollos, este es su canal Suscríbanse porque vienen muchas sorpresas Muchos videos con varios artistas Claro que sí, vamos a continuar Tan solo penas me has dejado en el alma Porque tú nunca me has querido de verdad Me hirieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Me hirieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Ay, 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 un sentimiento ecuatoriano Tal vez el tiempo me enseñe a olvidarte Y hacer pedazos de tu corazón de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y así olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme esta pena Que me mata Para arrancarme tu amor que es suya Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme esta pena Para arrancarme tu amor que es suya Saludos en Aguadrio Saludos en Aguadrio Para toda esa gente rocolera En la parroquia Leto Para mi familia, mis amigos Para todo el mundo Con sentimiento rocolero Javier García en el requinto También en Aguadrio Para arrancarme tu amor que es suya Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que es suya Para arrancarme esta pena que me mata Arráncame tu amor que es un día Gracias Criollos, yo le agradezco por haber venido, gracias de corazón, esta es su casa siempre. Yo agradecido contigo Javier por la invitación, este es un canal de todos los artistas, estoy seguro de que todos tenemos cabida aquí en este escenario y más que todo es una vitrina abierta para nosotros los artistas que estamos empezando, pues si los que ya son reconocidos pues igualmente. Y bueno vamos con este temita, el último temita, Acepto mi destino, un bolero muy hermoso que seguro les va a gustar. Claro que sí, con eso nos despedimos, les agradecemos de todo corazón, gracias por la sintonía que tienen a su canal Artistas Criollos, los queremos y los llevamos en el corazón, hasta la próxima con esta canción Acepto mi destino. Mírenlo, está muy bueno, gracias por todo. Javier García, con sentimientos, en ese requinto. Si ya te perdí, para que vivir, si cual me da morir, o vivir sin ti. Ni un amor se va, para que llorar, si el llanto no podrás, hacerla regresar. No te cuento, ni voy a escucharte, aunque por otro amor, tú vengas a escucharme, si la vida es así. Acepto mi destino, cuida tu nuevo amor, mientras yo mando al mío. Si la vida es así, acepto mi destino, cuida tu nuevo amor. Si ya te perdí, para que vivir, si cual me da morir. O vivir sin ti, si un amor se va, para que llorar, si el llanto no podrás, hacerla regresar. No te cuento, ni voy a escucharte, aunque por otro amor, tú vengas a escucharme, si la vida es así. Acepto mi destino, cuida tu nuevo amor, mientras yo mando al mío. Si la vida es así, acepto mi destino, cuida tu nuevo amor, mientras yo mando al mío.